Pase bien hermanos, vamos a comenzar la reflexión sobre el sagrado corazón de Jesús. El tema es corazón de Jesús vencedor y triunfante. San Mateo capítulo 28, los versículos del 5 al 6, dice así. El ángel habló a las mujeres y vosotras no temáis. Ya sé que buscáis a Jesús el Crucificado, no está aquí, ha resucitado, como había dicho. La resurrección constituye el misterio central de nuestra fe, como dice San Pablo. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Esta cita nosotros podemos ver la primera carta de San Pablo a los Corintios capítulo 15, el versículo 14. Podemos asegurar igualmente que la resurrección es el fundamento principal de nuestra devoción al sagrado corazón de Jesús. Ya que no veneramos ni amamos a un corazón muerto, sin vida. El corazón de Cristo es un corazón vivo y palpitante. Es una constante en las apariciones del Señor resucitado que muestre sus heridas, sus llagas gloriosas. El corazón de Cristo conserva la herida de la lanzada de aquel soldado romano que le traspasó el corazón para recordarnos con nacido el precio de nuestra salvación. Igualmente podemos decir que Cristo resucitado mantiene sus heridas para recordarle continuamente al Padre cuando le hemos costado. Por eso, al contembrar el corazón de Cristo, descubrimos el rostro misericordioso Dios Padre que nos cansa de acogernos y perdonarnos. El pecado nos debilita y nos hierve. El sufrimiento hiera en nuestro corazón y hace que nuestra confianza en Dios llegue a tambalearse. Solo en el corazón de Cristo resucitado encontraremos el bálsamo capaz de sanar nuestras heridas y aliviar nuestras dolencias. En nuestra vida espiritual con frecuencia nos encontramos paralizados y no avanzamos por la senda de la confianza porque prestamos más atención a nuestras heridas y nuestro sufrimiento que al médico capaz de curarnos, Jesucristo, y a su medicina, su amor misericordioso. El encuentro con el resucitado producirá una profunda alegría en nuestros corazones atribulados y cansados. Su presencia viva en medio de nosotros los hará vivir confiados y seguros, resguardados dentro de su corazón, pues sabemos que después de dolor y el sufrimiento nos espera el gozo de la resurrección. Después de esta experiencia podremos decir con pleno convencimiento, sus heridas los han curado.